y como siempre estamos acá de visita en comedor y pupucería santa fe hoy tenemos una invitada especial una invitada especial un honor que nos acompañe acá en este vídeo y pues acá también el canal y que esté aquí en el salvador pero ya creo que muchos de ustedes saben de ella y pues sin más preámbulos hola mucho gusto que honor y privilegio es estar aquí en la bella ciudad de quesaltepeque visitando mi bello país y nos acompaña acá también muy bien aquí muy feliz verdad de tener aquí a lisa con nosotros y aquí específicamente en quesaltepeque y en las cocinas del mercado de quesaltepeque verdad ella ya es un icono de la cocina salvadoreña verdad así que para nosotros es un honor pues que ella esté aquí ahora este día bueno dina estamos con la embajadora la embajadora gastronómica verdad así que cuánto tiempo tienes de no comer en el mercado bueno yo pienso que hace como la última vez que estuve aquí me fui para el mercado central en santa ana y me tomé una sopita de pollo y también me hicieron me hicieron unas una bueno la señora me dijo le conté de mi trabajo y me dijo que quiere que le prepare ahorita y le dije porque no me prepara una torta de hojas de verro y entonces si me preparo mis tortitas de verro y pues para que te digo yo crecí en santa ana y el mercado siempre ha sido parte de mi cultura nosotros cuando yo estudié en la escuela santa lucia en santa ana y cada vez que pasábamos de regreso después de la escuela en camino a casa pasábamos al mercado a comprar nuestra lechita poliada y me acuerdo que la señora siempre sentada en el suelo con la lechita poliada en tusas para mí esa es la cultura de nuestro país de nuestro país es la riqueza gastronómica que nuestro país tiene y qué lindo que hizo que tú haces un trabajo increíble y te felicito porque tú también eres un ícono también de nuestra gastronomía y de nuestra cultura y gracias por traerme aquí gracias por la invitación así que sin más preámbulo vamos a ver que vamos a presentarte a la encargada de la del comedor verdad nuestra amiga jenny que por acá está ya se va a desocupar ella está ahorita mira 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 hay tamalitos hay plátanos papitas con huevos papitas con huevos para llevar verdad y acá tenemos a jenny que ahorita está con la clientela mira no te hemos traído jenny a cualquier persona te estamos trayendo a una embajadora mucho gusto que privilegio más grande y que pueda disfrutar de nuestra comida si puedes pasar a ella al otro lado para que claro si con gusto vamos a ver ahí vamos a ver que es lo que te gustaría probar hoy yo quiero probar de todo porque va a degustar va a ir así tiene bien figurita va a ir bien hermosa está muy linda no mire jenny mi misión soy como estaba diciendo en el video soy de santaneca y cuando salí de aquí a los 19 años he tenido la oportunidad de viajar en muchos países y cada vez que viajaba en otros países me daba cuenta de nuestra riqueza gastronómica aquí y mi misión entonces se convirtió en rescatar y preservar nuestras tradiciones culinarias para las siguientes generaciones enseñarles cómo hacer unos frijolitos pero la gente piensa que es fácil cocinar frijoles hacer frijoles cocidos aún para hacer frijoles cocidos es un arte se tiene que saber cuánto ponerle de ajo sal cebolla cuánto agua cuánto tiempo los vamos a dejar ahí porque no hay nada peor que frijoles duros así verdad simple sin sabor simple sin sabor porque no le eche gajo exacto exacto entonces para mí esta es nuestra cultura nuestra riqueza unas papitas con huevo exacto ejotes con huevo ejotes con huevo tamales qué belleza la felicito gracias gracias es un enorme honor para mí estar aquí también gracias para mí es mucho más y cuánto tiempo ha estado aquí usted yo ya voy que para 20 años aproximadamente de estar con mi negocio hemos empezado desde abajito como todo el mundo pienso yo de ahora la gente pues hereda pero hemos sido muy emprendedoras muy insistentes y este pues no nos ha detenido las adversidades que hemos tenido ahí hemos estado adelante y adelante y adelante así que hoy felicidades hoy hemos venido y qué te gustaría probar pues me encantaría un tamalito para empezar de qué son de pollo un tamalito de pollo sería delicioso bueno un tamalito de pollo acá te podemos compartir también ese material para que te lo lleves te lo vamos a compartir gracias Jason para que te lo puedas compartir en tus redes sociales qué más se te apetece ah la quesadilla se ve deliciosa la quesadilla la quesadilla ahí tenemos la quesadilla es hecha por hermanitas de mi mamá ah de veras ella la hace aquí ahí vamos a venderla la quesadilla artesanal sí qué más y un poquito de papitas con huevo ahí está con huevo desayuno saludable desayuno lleno de riqueza que es un dombrado con norocos me encantaría bueno jajaja aquí me están consintiendo yo siempre le cocino a todo el mundo qué honor que me estén cocinando y comer la comida de otra persona cafecito o chocolate cafecito acá tenemos mira este delicioso desayuno verdad eh la combinación es personal uno puede eh con frijolitos con crema con aguacate como tú quieras verdad pero eh a qué te recuerdan estos papas con huevo me recuerda de mi abuela me acuerdo de mi abuela en aguachapán si si ah siempre nos hacía las papitas con huevo ejotes con huevo y tian con huevo y esto me recuerda también muchas gracias miren qué belleza de quesadilla amigos y amigas y hecha por la mamá de de doña jenny miren qué lindo y pensar en historia de esta quesadilla pensar en los ingredientes esta realmente que esa es un hermoso plato y demuestra también la fusión de nuestras de nuestras raíces demuestra también la riqueza cultural por ejemplo el ajonjolín el ajonjolín era una de las esas especias más famosas en europa y en el medio oriente también imagínate que nosotros podemos seguir nuestra historia a la ruta de la seda la leche porque es un producto lácteo el queso también los españoles nos trajeron el ganado y ah pues es una belleza nuestra cocina porque no solamente nuestros ingredientes propios sino también ingredientes del mundo la cocina del salvador representa ingredientes del mundo representa culturas del mundo el ajonjolín lo usan en el medio oriente también para hummus se llama una una salsa que se llama taquini en asia lo usan también mucho y aquí en el salvador lo usamos para la quesadilla y para nuestro famoso relajo quiero que pruebes ahí y falta el pan francés que también es otra infusión del antiguo continente verdad? exacto el pan francés no es originario de américa verdad? no es originario pero sin embargo nosotros le hemos dado nuestro propio toque de una manera porque originalmente en europa en españa y en francia lo hacen como baguette todavía lo hacen así lo hacen baguette delgadito entonces nosotros venimos le damos nuestra propia forma y para que? porque es perfecto para un pan con pavo perfecto para un pan con pollo o para un sandwich con frijolitos y crema o un sandwich de 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 quesito con crema entonces esa es la la riqueza de nuestra cultura también que nosotros tenemos ingredientes y recetas de otras partes del mundo pero nosotros le hemos dado nuestro propio toque original autóctono no queremos que que se te enfríe buen provecho muchas gracias y Geraldine que pediste esto hoy? bueno mira yo pedí ahora esto a ver vamos a pasar por acá aquí pedí un huevito con chorizo tomatada cuajadita con loroco y mi bebida es un chocolate ok yo me encantaría el huevito voy a pedir el huevito pues con permiso un huevito y un huevito entonces Jenny yo voy a querer ese huevito me está haciendo muecas mira me está haciendo muecas este este huevito que está acá aparte de eso tenemos otras variaciones de huevo verdad pero ese es el que me está haciendo mueca como decimos verdad así que saludos a todos los amigos que van a ver casamiento por favor y queso y crema ah tener requesón verdad tener requesón entonces regalarme requesón por favor regalarme requesón y crema y crema y un otro francés y nada más así que vamos y si hay chocolatillo mucho que mejor así que amigos ustedes que hubiera preferido un tamalito vamos a llevarlo acá vamos a llevarlo por acá pero les quiero hablar ahorita de lo que estoy comiendo miren que rico estoy comiendo palajitas con huevo un chocolatillo si un tamalito miren que lindo un tamalito de pollo miren la complexidad de este plato de este plato nacional miren que belleza tiene que riqueza nuestra cultura con su pollito su salsita su chilito miren que lindo y también no tiene no tiene que faltar el quesito con lo rojo miren lo rojito fresco miren lo que lindo se ve y estoy también disfrutando de una quesadilla artesanal la dueña del puesto aquí doña Jenny aquí está haciendo un video Horicio miren que riqueza nuestra cultura nuestra gastronomía en su video aquí estamos compartiendo aquí en el comedor aquí en el comedor y estaría santa fe este desayuno con Alicia Má y aquí está mostrando ustedes saben que originalmente nuestros ancestros bitiles maya no teníamos pan no teníamos harina cuando llegaron los españoles y los europeos trajeron el pan pero la diferencia es que en europa hacen el pan largo como baguette en cambio aquí nosotros le hemos dado nuestra propia identidad en la manera en que se hace miren miren mi queridos amigos qué rico bueno los dejo porque voy a comer y ando tan feliz de estar aquí y cuando llegue a los Estados Unidos de regreso les voy a hacer más videos y les agradezco todo su apoyo y gracias por visitar mi canal adiós y que viva El Salvador así es que viva El Salvador viene siempre con su tradicional té verdad si jajaja ahí estamos mira este es mi plato un poco fuerte pero ahí vamos porque hoy madrugamos cuando uno madruga le da más hambre verdad exacto así que bueno buen provecho a todas gracias y bueno si le gustó este video Dina bueno si le gustó este video no olvide darle like suscribirse y también puede compartirlo en sus redes sociales también recuerde que Alicia tiene un canal de YouTube así que lo invitamos a suscribirse le vamos a dejar el link en la descripción de este video para que puedan compartir con todos nosotros todas las experiencias de El Salvador y la experiencia gastronómica que ella nos dio si Yerani que te ha parecido este encuentro con Alicia bueno yo feliz de conocerla ya más o menos veníamos teniendo unas conversaciones verdad nos saludábamos a la distancia pero tenerla acá y tenerla en Casaltepeque como dije al inicio pues es un honor verdad y me alegra mucho poder contar pues con su amistad y poder conocerla verdad y pues aquí feliz de disfrutar estos momentos y a ver que no te para el día muchas gracias bueno le agradezco su hospitalidad y yo me siento aquí en familia aquí con cipotas hermosas y nuestro cipotón aquí Jason Galvez el youtubero salvadoreño muchas gracias Alicia como podemos encontrar en tus redes sociales tus páginas pueden visitar mi página delicioselsalvador.com también en youtube delicioselsalvador.com me pueden encontrar en instagram como aliciamacher m-a-h-e-r y también estoy en pinterest en twitter y en linkedin ah me puedes mostrar tu libro por favor que para que todos los amigos tienes dos libros en versión español y en inglés verdad exacto esa es la edición en español bueno vamos a conocer es la portada este ahí vamos a ver ahí está y esa es la portada de atrás en que plataforma pueden adquirir el libro pueden ir a amazon pueden encontrarlo también en mi página lo pueden ordenar directamente de mi de mi página y pues mi misión como les decía es simple rescatar nuestras tradiciones para las siguientes generaciones para mí era importante poner esta foto porque demuestra la riqueza de nuestro océano pacífico y la riqueza de la pupusa también así es el plato nacional del salvador y pueden encontrar aquí en el libro pueden encontrar todo tipo de sopas desde la famosa sopa de la mariscada hasta la famosa sopa de pata ya te voy a hacer un reto has probado la sopa de bolo ahí es aquí la tengo Aquí está la famosa sopa de bolo Y te voy a leer la introducción Yo escribí todo ¿Y qué es lo que digo? Esta es una sopa que normalmente Se come después de una noche De fiesta y muchos tragos En El Salvador Se le llama levantamuertos Pero no se necesita una goma Para le saborear esta sopa Es rápida y sencilla De preparar Y como muchas otras sopas salvadoreñas Una comida completa En un solo plato El chorizo salvadoreño es condimentado Pero no picante Porque mucha gente me pregunta acerca de los chorizos Y me dicen, especialmente en los Estados Unidos Donde hay tanta variedad de chorizos Y me dicen, ¿cuál es la diferencia entre el chorizo mexicano Y el chorizo salvadoreño? Y les digo, el chorizo salvadoreño No es picante Entonces Sí, aquí está la famosa sopa Pero la verdad es que es una sopa tan sencilla De preparar Y muy rica Entonces Aquí miren Un caldito de menudo de pollo Para aquellos que tienen Una sopita de pollo Vamos a recomendar ese video A aquellos salvadoreños Que tienen a una extranjera Y le dicen, toma O sea, este libro Puede estar destinado Para aquellos salvadoreños Que quieran compartir su cultura Con otra cultura Que ellos están viviendo en esos momentos Por ejemplo Con una árabe Con una asiática Una peruana Una suramericana No importa Pero con ese libro Puede servir una guía, ¿verdad? Y lo tenemos en qué idiomas? Lo tengo en español Y lo tengo en inglés también En español se llama El Salvador Sabores Deliciosos Y tiene toda una gama Miren el famoso Bistec encebollado Porque yo les voy a decir Se están perdiendo Nuestras tradiciones En todas partes No solamente en el exterior Pero aquí también Y hay mucha gente Que no sabe Que hay una diferencia Entre el bistec encebollado La carne guisada Y la carne entomatada Totalmente diferente Y también tengo El pollo en albuashte Un plato ancestral Y hablando de albuashte Después de desayunar acá Te voy a llevar A donde una personita Muy especial ¿De quién se trata? Bueno, todos ustedes Ya la conocen en el canal Es una señora Que hace albuashte Pero no le mezcla Otras cosas Es puro Porque solo tuesta La semilla del pipián ¿Verdad? Y lo mueve Así que ella tiene Albuashte especial Para fruta Y albuashte especial Para su receta de comida Así que la va a conocer Y va a sentirse también El sabor ¿Verdad? Qué lindo Qué lindo Y la receta Miren Que lleva también Su albuashte Cuando se muele todo Con el relajo Es el famoso pavo Navideño Navideño Esta receta Me costó tanto Perfeccionarla Pero yo quería Quería darle al público Una buena receta Que trabaje Si ustedes somos Si viven en el exterior Digamos Viven en Europa Viven en Australia Viven en los Estados Unidos Esta receta Les va a funcionar Pero yo quería también Que el libro Además de ser una herramienta En la cocina Tuviera la estética Porque nuestra cocina Tiene la estética Y nuestra cocina Se merecía Estar plasmada De esta manera Miren lo que puse Una fotito también De nuestros ángeles Aquí Artesanales Artesanales Las fotografías Son 100% salvadoreñas ¿Verdad? 100% salvadoreñas Entonces pasé aquí Dos meses Haciendo la producción Fotográfica Alquilé un apartamentito En Escalón Y ahí estuve haciendo Todo Por dos meses Me levantaba Todos los días Me levantaba A las 6 5 o 6 de la mañana Fueron 14 16 horas al día Pero toda esta comida Yo la cociné En el apartamento Y gracias a mi gran fotógrafo Federico Trujillo Por haberme dado La luz Porque me vio tan Me iluminaba Mi trabajo Y muy orgullosa Yo también De mis composiciones Miren que rica Las chuletas De cerdo encebollada Y en otra oportunidad Vamos a cocinar contigo ¿Verdad? Vamos a cocinar Para que vean Que del dicho Del hecho Hay mucho trecho Pero con Alicia No hay ese trecho Aquí no hay paja Aquí yo puedo cocinar ¿Ok? Miren que rico El pipián Con huevo Con crema Perdón Y miren que belleza De fotos también Wow Miren Todo esto cocinado Fresco En la receta Les digo Como cocinarlo Porque el pipián Si se cocina Muchos Les queda aguado Y entonces Es tan rico Cuando uno puede Sentir la textura De la comida En la boca Que tenga diferentes No solamente sabor Pero textura Miren que rico Y que riqueza Esto demuestra Nuestra riqueza De nuestro país Platanitos El whisky Relleno Relleno con queso Ahí está Entonces También tengo Una sección De postres Ah Mira que interesante Las torrejas Ahora las torrejas Las pueden preparar Con almíbar Que es un jarabe Simple de azúcar Agua Y canela O lo pueden preparar Con miel de panela O miel de atado Como le decimos nosotros Aquí Dependiendo del gusto Y dependiendo De la región Es un plato Indispensable Para la semana santa Que acaba de pasar Que acaba de pasar Por cierto Una amiga anoche Me dijo Que había preparado Las torrejas Me dijo Alicia yo no cocino Pero le preparé Las torrejas A mi familia Para semana santa Y me quedaron perfectas Y eso fue mi objetivo Cuando hice el libro Hacer recetas Netamente salvadoreñas Pero fáciles de seguir Y 100% auténticas Esperamos Toda esta producción También En videos Verdad Si Estábamos hablando Con Jason Le agradezco Por todos sus consejos Y aquí está La famosa leche poliada La leche De esta Miren Fácil de preparar También La quesadilla Ahora Hay diferentes quesadillas Hay diferentes versiones De quesadillas Esta es una versión Esta es una versión Esta es otra versión También Entonces Decir Que vamos a decir Hay solamente Un tipo de quesadilla No Depende de la región Depende también De lo que uno tiene Disponible También Si uno tiene El quesito fresco Recién hecho Se puede hacer Una quesadilla De quesito fresco Cremita también Sí Hay tantas El famoso marquesote También Mira Y el marquesote Es originario De El Salvador O viene Con tendencias Viene de Europa Viene de Europa Es un pastel Muy muy famoso También en Europa La otra cosa También Que cuando yo Lo comí La última vez No solamente Aquí Pero en Los Ángeles También La gente Le pone aceite Y el marquesote Tiene que llevar aceite El marquesote La base Es la harina Y el huevo Especialmente Las claras de huevo Que se baten A punto de nieve Y eso es lo que Le da la altura Ahora El marquesote Generalmente No se come solo Se come con su cafecito Chocolate O con una horchata A mi Mi abuela Nos decía No se coman El marquesote Solo Porque se van a atorar Verdad Gigi Que así no dicen Y es porque La naturaleza Es la El tipo De Es pues Es seco Y por eso Es bien rico Para chuponear Con el cafecito Como les decía Chocolatito O con la horchata Arrocito con leche Nunca falta En la mesa Salgadoreña Helado o caliente De cabal Y el mango En almíbar También O lo pueden hacer También con atado Y de nuevo También otro plato Muy muy importante Para la semana santa Bueno Entonces Si quieren ver Ya más detalles En la descripción Del video Verdad Vamos a colocar Y bueno Vamos a colocar La página de ella Se puede pedir La website Vamos a extraer Información Para compartirla A toda la comunidad De youtuber salvareño Porque tenemos Una embajadora Certificada A nivel internacional Y miren Para cerrar el libro Que belleza Los camarones Entomatada Miren que rico Si Esto está deliciosa Así que bueno Muchas gracias Muchas gracias Vamos a desayudar Dina Y que esperen El próximo video Estén pendientes Aquí del próximo video Con la niña finita Comprándole albache Bueno Así que bueno Buen provecho allí Gracias Así que bueno Ahí nos despedimos Y con este plato Vamos A desayunar Y nos vemos En el próximo video Gracias Suscríbete Y comparte Con tus amigos No olvides Darle doble clic A la campanita Y así Poder seguir Disfrutando Junto a nosotros Y nos vemos En el próximo Video reportaje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!